pegui 18 la reacción de mi hijo y mía fue algo parecido y dije, hostia vertical estar por separado dramatización 800 sin lector se los tiene que gastar ¿eh? ¿cuánto decía? ¿650? 699 no, no, él decía 650 yo decía 699 me pagues 800 y no te pongan la peana fumar es ahora totalmente esto es lo peor que he visto en mi vida el ridículo más espantoso que he visto en mi vida aquí está la 7 y media a ver, la reacción yo voy a la reacción, lo más ridículo que he visto en mi vida, hasta la gente no conoce a mi suegra pero bueno el tema está esto es una dramatización de lo que se vivió ayer en mi casa, ¿vale? ya te guste no te guste, se la compre uno, se la compre uno yo aquí en mi casa no se la va a comprar ninguno pero fue algo así, fue en plan what? o sea, fue algo realmente creo que la palabra es lisérgico o sea, fue una movida muy, 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 muy sólida porque nos quedamos los dos así digo, o sea, una consola eminentemente diseñada para estar de pie no, que se puede poner tumba que sí, que sí, pero la idea de ese diseño es que esté de pie y no me pones la peana que va en una pasta que bueno, pasta Hidalgo Gira muy buenas, pero con disco dijiste 800, yo dije 650 y yo lo veía o sea, pero claro, como que yo lo vería pero no sé si me explico que es lo que yo creía que valdría vale, obviamente luego cada uno a ver una consola eminentemente vertical si que me vendes la peana aparte que yo creo que es donde van a ganar dinero en la peana de plástico que no es barata el lector de discos por no comprar juegos físicos jodete un disco de dos teras que por lo visto es lo que encarece pero bueno, dos teras de disco vale, pero eso va incluido una suscripción si quieres jugar online la básica y otro mando para los que tenemos familia y no sé si me dejo algo por ahí se te ponen mil pavos mil pavos tío mil pavos se te pone 800 pavos te parece un buen precio para lo que ofrece para una consola que recuerda que ya lo prometieron en play 5 y luego a ver lo que hace a ver los blastos habrá que ver si lo cumplen como lo cumplen porque en el vídeo hablan de casi llegar al rendimiento fetén pero no y el casi en la presentación ya me mosquea y curiosamente al final vas a pagar 800 pavos más todos los extras a no ser que la pongas tumbada y sujeta con un par de pinzas de la ropa si esto lo hace Xbox si Xbox ahora saca una serie pro pro series son a béisbol si quieres la consola más potente es que ya vamos con lo de siempre de hecho hay una noticia que las tengo aquí preparadas si quieres una consola más potente es lo que hay exactamente me lo gasto si quieres una consola más potente es lo que hay por mil euros me compro un pc similar de hecho hay gente aparte de aquí que tengo un par de ellas preparadas donde está donde la encuentro cuánto costaría un pc blablabla y está todo el mundo más o menos de acuerdo que por mil euros pavos te haces un pc más que decente a la altura de la cosa no es que no tiene no se queda el blu-ray 3 sin flocks teraflopper y le digo lo de siempre de hecho también tengo una noticia que habla de esta a ver si la encuentro creo que es en este vale creo que lo pone aquí que habla de claro que como aprovechar la consola habla de creo que es aquí en esta noticia cada vez en una generación que no ha tenido prácticamente exclusivos hay menos a lo que jugar porque hay pocos exclusivos en pocos juegos en general de los triple a que que te digamos compensen aunque te que te hagan cambiar porque luego hay un montón de juegos por ahí random de estos incluso indies pequeñitos de venga juegos venga juegos venga me refiero triple a como para justificar ese salto y si esa calidad gráfica justifica 250 pocos más más luego todo lo que te metas al cuerpo y luego tienes otro otro detalle a melo blastos ojo cuidado que tiene la consola lo digo porque creo que forma de mangouras lo de ya toca cambio de generación lo primero las tiendas llenas almacenes quiero decir llenas de playstation 5 sin vender las psv r2 y por mucho que diga preciso portal le está vendiendo pero vamos a relajarnos carmen a sabes cuatro años largos del lanzamiento de la consola de cuatro años dentro de nada y vamos a seguir para adelante la generación ha empezado literalmente hace nada a la estas consolas aún les quedaba todavía recorrido lo que creo que se han flipado demasiado con lo de los 8k etcétera 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 cuánto queda para que salga playstation 6 cuánto queda para que salga playstation 6 te vas a meter a la noche en mil pavazos más los juegos que te compres no porque al final ahora veremos que hay una lista de juegos que van a ser mejorados que yo digo serán todos y lo ponen como algo muy loco y novedoso innovando y vale innovando eso ya lo hizo no con los juegos actuales obviamente pero xbox ya mejoraba juegos que se veían peor lo mejor a mejor incluso hay emuladores que por su juego de play 2 y se ve mucho mejor eso no es algo nuevo tampoco pero te vas a meter en 800 pavos más los extras 3 años vista de que salga play 6 o empecemos a hablar de la puta play 6 vienen enseguida yo esto yo de verdad a ver que al final esto es lo de siempre que es tú la vas a comprar a melo blaston me alegro por ti si a ti te parece es lo que hay que pagar por tenerlo la consola más potente me parece cojonudo pero al final cuando luego hablamos de generaciones y de ganadores de una generación muchas veces no ha ganado la gente la consola más potente y de hecho sony lo que necesita es ventas y lo que necesita es dinero y lo que necesita es cash y normalmente al final siempre recordad que se gana con la no con la maquinilla sino con las cuchillas vale es una opinión al menos no creo que a cuatro rayas esto lo del meme de las cuatro rayas no los 200 pavazos son 50 por cada raya que se han metido a la hora de buscarle el precio voy a leeros porque me interesa mucho si me pones un audio en telegram o en discord avisarme que no sea un audio de 10 minutos cabrones que os conozco sobre todo a uno vale y si queréis lo ponemos aquí creo que se oiga creo que se oiga por dónde voy por dónde voy por dónde voy a ver bueno no os he saludado este es de tagarth y mangouras slave a melo blastos loquimara y por ahí hay muchísima más gente si da algo llena muchísima gente buena no me lo tengáis en cuenta si no os saludo y vamos a lo que interesa hacer sangre no 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 con respeto todo a cabrones tengo unos mimi mimi mi 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 thys tienes mi mi thys hay que es la isla y que está jugosos antes de ponerme al lío con el currere vale moment minutos minutos o momentos no es qué vas a poner con mi mi thys cabrón Yo sigo diciendo que no es comparable con Apple Lo de Apple ya digo, lo he puesto en plan de cachondeo Para mí ser un producto A ver, para mí es un producto prohibitivo O sea, yo no... Si el futuro de todas las consolas Cuando salgan les va a leer ese dineral Conforme está todo Y de ahí para arriba, recordad Aunque que luego no lo bajen No lo suban 100 euros para bajar unos 50 Que eso también lo han hecho Y eso, todo el mundo, recordad O sea, nadie se acuerda de eso Te lo subo 100 euros, pero te lo bajo 50 Ahora al revés, te lo bajo 50, pero luego te lo subo 100 Para luego bajarte los 50, pero lo subo 100 Una cosa muy loca Esta generación es una generación loca de cojones Yo creo que es la única generación Que yo recuerde Que han subido los precios de una consola A los 3 o 4 años de lanzarla Y como digo A la vista de Playstation 6 Y que un PC que te cuesta ese dineral A la larga, cambiando y añadiendo Te va a salir más barato Mejorar ese PC con movidas Que comprar Playstation 6 Te va a durar más Pero bueno No hay notorio de vídeo de presentación De Playstation Pro Y podemos hablar de ello en más de 3 horas Poco me parece Por donde me voy Por donde me voy El de la izquierda dice que se la va a comprar Pues eso La de Pazos es muy buena Que es La de Pazos Quienes Pazos El de en medio No No el de la derecha Perdón No, no lo sé El Lake por ejemplo Dijo 800 con disco La gente ha apostado por 650 Yo dije que Yo vería 650 Y de verdad Que saliese ayer Joaquín Reyes El puto Cerny Que parece una Que a veces parece más A mi tía Concha No veo Yo no veo justificado Y encima Que la mejora va a venir Por inteligencia artificial Que no sé qué En generación Z80 Lo mismo que tal Que si Pascual Y José Luis Sanz Hombre pero José Luis Sanz José Luis Sanz He dicho José Luis José Luis Sanz Para esco en japonés José Luis Sanz Es un elitista Y le gusta tenerlo todo Y saber más que nadie Y ir un poco De esa mierda ahora José Luis Sanz Siempre ha sido un poquito ¿Cómo decir la palabra? De ciudadanos Ya me entendéis O sea siempre me parece Un buen precio Para lo que ofrece Otras cosas Que los de Chiclana No les alcance A mi no me alcanza Ya te lo digo Y luego Marcos Y el que parte de la culpa Y el que parte de la culpa Es que no tienen competidores Porque Xbox Lo hace mal Y volviendo todo el rato Lo mal que lo hace Microsoft Eso te he cogido aquí Para cuando Ya para acabar El debate Te he cogido este tuit Porque me parece Hostia Me parece realmente Bochernoso Dice Beta García En Twitter Me despollo Desde ayer Llevo viendo Muchos canales De YouTube Y Twitch Hablar sobre el tema Del precio De PlayStation 5 Pro Y adivinad Al final La culpa También es de Xbox Y sobre todo De ser Es esa hija de puta Por no ser un competidor Que es un competidor serio Y dejar a Sony Llegar a la situación De control del mercado Porque Sony controla El mercado Por eso nadie Tiene una Nintendo Pero bueno Entendemos que Entendemos que el mercado Entre las consolas Pro Para denominar De alguna manera Es de Sony Pero el mercado Lleva siendo de Sony ¿Cuánto? En 360 Empezó muy en 360 El Play 3 Reculó Y luego Remontó muy bien Acabó muy bien La generación Pero todas las generaciones De Play 1 Juraría que han sido Todas desde Play 1 ¿Eh? No Parece un poco Un poco Surrealista Echarle la culpa Claro Claro ¿Qué van a hacer? Tienes que cobrar La consola 800 euros Porque es que Microsoft Ah bueno Tendrá sentido Minuto otro Que los han fumado Con el precio Dice Giral Gojira Esto Es lo que pasa Por no tener competencia También te digo una cosa Esto le ha pasado A Nintendo Varias veces Y Es otro clave Físico Dice Mangora Bueno Ellos van a Ellos se van a escudar Diciendo Que está la opción De comprar el lector Que vale una pasta Ya veremos Si luego no hay Si luego encima No vale Solo Solo vale su lector Eso es lo que no sé Eso no sé Si lo sabéis alguno Solo vale su lector No hay un lector Adaptable O Que sea Compatible Con Playstation 5 Tiene que ser Su lector No hay otro lector Compatible No lo sé Porque eso Abarataría un poco El tema Pero Pero se van a escudar Quiere físico Compra físico Compra teletor No sé si me explico Pero si esto Si saca series Como lo llaman Las series Prox Si sale una Xbox series Prox Solo 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 digital Solo Solo digital Luego tu añádele Lo que te salga la polla Aquí arde Troya Aquí arde Troya Pero que a Nintendo Le ha pasado varias veces Y Nintendo Necesita de vez en cuando Una hostia Así de estas Que te pita en el oído De estas Que te caes Para un lado Y cuando te la dan Directamente Te caes para el otro De esas La más básica Es 830 Porque la peana Es obligatoria La peana No eran 50 pavos Eran 30 Hostia Leí yo por ahí 50 pavos La peana Meta Garci Y no se puede poner tumbada Como dices Que es obligatoria No nos dejan tumbarla Por lo visto Por lo visto No está adaptada A tumbarla Pues entonces Mejor me lo pones Si la original Era eminentemente vertical Con la opción De ponerla horizontal Ya tú Con el aparatejo Que él cabía Con el giro Que el ingeniero De esos Se tendría que haber Comido la cabeza Directamente Te ahorras la peana Más sencilla Básicamente una base Como la que tenía Play 2 No tienes ya que hacer El girito Con el tornillete Que tenía La de la original Es como si yo te vendo Nintendo Switch Como al de salida Luego ya las versiones Cubo después Ya no sé Supongo que vendrán Con el dock No lo sé Y la original Es la que yo tengo Con todo el cachón De hito De la opción De la novedad De tal Y te vendo Los joycon Aparte Te vendo Solo lo que es La tablet ¿Sabes? O sea Te vendo Solo Esto Pero la gracia No está En los controles Locos Y el switch Sería algo así Un amigo Por mil euros Se compró Un pc Bueno De mi hijo Creo que costaron Por ahí 800 y pico Y irá Eso Y un pc Es una herramienta De trabajo Mangouras Y encima Que dentro de Tres años Cuando salga Play 6 A tu pc Le puedes quitar Y poner Mierdas Y movidas A un pc Que te compres Ahora Por esta mierda Porque te estás Esperando a la pro Y has dicho La mierda Me compro un pc De mil pavos Aparte Que te vale Para trabajar Editar Emitir Y lo que te salga El nabo Dentro de tres años Le puedes cambiar Una tarjeta Le puedes meter Más expansión Le puedes meter No sé cuánto Le puedes meter Un señor de murcia Ahí dentro Ahí corriendo En una rueda Y eso va a chanar De otro Otro tiempo Tradicionalmente Las consolas Me ajustaban Muchos especios Y perdían pasta Con las consolas Se recuperan Claro Como los juegos Con los juegos Con los servicios Con los Con los Periféricos Porque es lo De vender La maquinilla Y perder dinero Pero ganarlo Con las cuchillas Y eso es así También tengo una cosa Yo entiendo Que hayan ido A ajustar Un poco Y recordad Que veníamos De batir Récord de ventas Con playstation 5 Pero por qué Porque están En almacenes Están en retail Claro que se siguen Vendiendo Pero no al ritmo Que ellos dicen Y los almacenes No piden más Y aunque piden Pedirán muy poca Porque tienen 400 guardas Estoy exagerando Pero me entendéis A lo que me refiero Entonces ¿Cuál es el movimiento lógico? Sacar otra consola Más potente Que es lo que vale E intentar venderla Y claro Y ahora los almacenes Que van a decir ¿Y qué hago con todo esto? ¿Me lo vas a recoger? ¿Me vas a devolver el dinero? ¿Lo vas a restar De esas ventas Que has estado por ahí Sacándote la chorra Midiendo y valiendo Y dices La consola que ha vendido Y luego tienes Que si haces operación Renove Todas esas consolas De segunda mano Que se van a vender Saldadas Van a restar ventas También a la versión normal Porque no creo Que todo el mundo Tire a la normal Van a dejar de venderse Playstation 5 El modelo clásico Por llamarlo de alguna manera Y la gente va a tirar A una consola más barata Cada una de segunda mano ¿Qué fue de las VR2? No han dicho nada Esa es otra Ameloblastos Es que Si Es que hay tantas cosas Por las que Sony Y lo dije con Nintendo En su momento Y con Microsoft Cuando lo empezó con One Y que luego reculó Yo estoy contentísimo Con mi One Lo siento mucho Cuando hay que darle una hostia Se le da Unas putas VR2 Que te saques la chorra Diciendo Que tienes que volver A comprarte los juegos Y que las editoras Tienen que sacar una versión Para VR2 Porque no es compatible Con las nuevas funciones Y luego para jugar en PC Digas con un cable ¿Vale? Un cable que no es barato Por cierto Para intentar Rascar ventas Y decir No, no Podéis usar las en PC Hijos de puta Y ahí si valen los juegos Cualquiera que sea No hace falta que sean Los de VR2 Pueden ser cualquier juego de PC Claro Porque cuando tú jugabas A un juego de Gamecube Por decir algo Que me ha venido a la cabeza Un juego de Gameboy Advance En Nintendo DS Tenía que ser gestual No Las doble pantallas La esta gestual Se cancelaba Y tú jugabas A juego de Gameboy Como un juego normal Pues en las VR2 Lo juegas como una VR normal Gilipolla Creo que vale el cable Z Para el PC VR2 Creo que son otros 50 pavos 50 euros Que es lo que gana un tío En un salario medio al día Un día es lomao Para comprarte un puto cable A mí lo que me queda Es que una Playstation 5 Y series Tienen 4 años Y están a 550 Eso puede ser por lo mismo Mangoras Porque aunque han vendido Luego está lo de las expectativas Con el boom de la pandemia El boom de las contrataciones indebidas De lo que la gente se pensaba De Bueno Contrataciones En lo que son Repartidores Almacenes Atención al público telefónico Es un poco Nintendo tampoco Baja los precios De una manera Ahora Si Nintendo no baja de precio Ya lo sabéis Entonces yo creo que han hecho Algo parecido Y al menos Hasta donde Xbox ha subido los precios Solo en Japón Para equiparar No se que del yen Es una movida Mis VR2 Están aquí Son un producto de la hostia Y no le dan mimitos Claro Le pasa un poco Lo que a PS Vita PS Vita O PSP Puede ser muy bueno Que si tú sudas ¿Qué cojones hacemos? Y es que en Japón Había Ya en Japón Había un montón de juegos Que aquí Ni siquiera se molestaron En traer No es que eran todas Manga animadas No todas eran Manga animadas En eso Dice Beta García Que quedarán como mucho Tres o cuatro años RDR21 Se mejoró Cosa mala Para mejorar juegos De play 4 Y quien dice Y quien dice Que micro en dos años No saca nueva generación Esa es otra Como luego Eso es lo de Ya toca Se tienen que Para que no le pisen Lo que decimos siempre Las consolas salieron Porque una movió ficha La otra no se va a quedar atrás Porque todos sabemos Que eso no puede pasar Y mira en Nintendo Nintendo chupando pegamento Se la sopla todo Y muy mal Se tiene que dar Para que Nintendo No venga Y les vuelva a dar En la cara a todos Acordaros lo que os digo Muy mal se tiene que dar Como en dos años Microsoft Diga Mira Como está vendiendo Esto como está vendiendo Aunque la gente Está contenta y tal Xbox NX Va a salir En 2026 Y hace Sony Se caga Se caga Te lo digo yo Que le da un Perra Un parrec Perrec Parrec Le da un chungo Ahora PS5 Normal no tiene Ni por qué bajar La diferencia Es tanta con Pro Que no lo necesitan Pues a lo mejor También con eso Es intencional Beta García Para limpiar la era Para que la gente diga Estaba yo esperándome a esto Voy a tirarme por la normal También puede ser Sí 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 La culpa Es el que compra Esto es lo de siempre Como lo de la droga ¿Por qué hay droga? ¿Por qué hay demanda? ¿Por qué hay demanda? ¿Por qué hay oferta? ¿Por qué hay oferta? ¿Por qué hay oferta? ¿Por qué hay oferta? Claro Pero hay demanda ¿Por qué hay oferta? Pero si tú no me lo pides Yo no te lo vendo Pero si yo no te lo vendo Yo no te lo vendo Si tú no me lo pides Que si tengo Que si quiero Que si voy Que si vengo Que si subo Que si bajo Que si saco Que si meto Eh Eh Ah Pues eso Lo que pasa es que el problema No es PlayStation Pro Que se la comprará una minoría El problema es que PlayStation 6 No va a costar menos No, no, no Bueno, recordad cuando salió Play 3 Que salió, si no recuerdo mal 600 pavos Y Play 5, si no recuerdo mal Salió a 500 Y ahora 100 pavos menos Y como dice Bangoura Se han subido los mandos Se han subido las suscripciones Se han subido ciertas cosas Pero Si les sale bien Si no les dan esa hostia La siguiente va a valer De ahí para arriba Por eso lo he dicho antes Por eso lo he dicho antes De ahí para arriba De ahí para arriba De ahí para arriba De eso ya siento un precedente Y como les salga bien De ahí vamos para arriba Sin duda por lo que decía José Luis Sanz O el de Chiclana El de todos los que vayan a Game Con el Renove Le están dando a Sony Lo que quieren Claro, si a Sony Le da igual con qué lo hagas Porque el Renove Al final lo hace la tienda Por eso Si fuese Sony Irías a 121 José Luis ¿Cómo se llama el de aquí? Fernández Antonio Fernández A 121 Antonio Fernández Y te cambiaría tu Play 5 Chopa Por tu Play 5 Pro Pero es que Normalmente suele ser algo De tiendas Algo de locales Que te hagan Igual que cuando hacían Por lo de Lleva un juego Llevabas el FIFA Ibas al Game A coger juegos de segunda mano Eso lo hacía Doki Panic Si no me equivoco Si iba al Game Cogía un juego Un FIFA Watabi Y llegaba y cambiaba el juego Pagando muy poco Y se llevaba Hacía un plan Renove Con un juego Creo que era en Media Mar Pues ahí lo tienes Le da igual a Sony Y Sony El que quiere es colocarla Si puede decir ¿Veis hijos de puta? Que os decía El futuro es esto Yo veo cosas como La de los dos teras ¿Por qué no meter un teras Y bajar cien pavos? Eso lo Se lo leía Y era no sé quién Que muy bien Que dos teras Muy bien Y más en una consola Eminentemente digital A no ser que te compres El lector de disco Pero claro Dos teras Yo me acostumbro ¿Cuánto tiene el Xbox One Normal? De capacidad Yo me acuerdo Que es un tera No sé cuánto tiene Yo me he acostumbrado A instalar y quitar Y meter Instalar y quitar Y meter Instalar y quitar Y meter ¿Hay juegos que ocupen Más de un tera De Playstation 5? Pregunto No lo sé El que quiera más espacio Que lo pague después Ya Pero imagínate Comprar discos de dos teras Imagínate Comprar discos de dos teras Para una fábrica ¿Cuánto le salen Los discos de dos teras? Apera Lo que voy Es que se puede permitir Ser prohibitivo Porque su taller Son personas mayores Hay muchísimas personas Que compran móviles A consolas Y por lo tanto Se ven por estadística pura Que pueden recuperar La inversión No lo mismo Las consolas Que por lo mainstream Que sean ahora No, no, no Claro Yo me refería a la intención No que Playstation Sea Apple Yo me refería al hecho Porque es que además Han usado una frase Corregidme si me equivoco Algo así como Para usuarios Muy comprometidos Con Playstation Vale Y me suena en plan Cariño No es lo que parece Se la estoy clavando Están dando arcadas Pero Es que se caía Estaba ahogando No sé si me explico A ver que dice Pazos ¿Pazos? ¿Quién es Pazos? Ah, vale Pazos 64 Coño Parezco tonto A ver La voz Tiene voz A ver ¿Cómo Poyas? Va a costar 800 Pazos Que menuda Joder José Antonio Escúchame Que he tenido una idea De puta madre Cuéntame Cuéntame José Antonio Este Usted dice Cuéntame ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si ahora que los juegos Valen 90 pagos 80 Dime Dime ¿Qué te parece si la consola Que valga casi el doble? Me cago en la puta José Antonio Pero tú Tira Tira ¿Por qué te mola? Me flipa Aquí sería José Carlos Pero bueno Me cuadra Me cuadra Totalmente José Luis Se compra todo Sí, sí Se compra Además Se compró Esta que es modular Con todos los putos módulos Y está esperando más La que es retro Que no me acuerdo Como se llama Se compra todo Todo se lo compra Y de todo lo mejor Y de todo lo esto Y de todo lo tengo Y de todo lo tendré Y de todo lo reservado Que me parece bien Porque se lo puede permitir Ya quisiera Yo no lo digo como una crítica Entonces me refiero Que José Luis Se compre Y tenga dinero Para comprarse una Playstation 5 Pro No me sorprende Creo que ese sea el público Al que va dirigida A usuarios comprometidos Con Playstation Lo he escuchado En Generación 180 Lo escuché En lo del Juste Lo escuché En lo del Salva Fernández No lo conozco a ninguno A Z80 sí A nosotros no conozco a ninguno Pero me lo creo Me lo creo mucho Te venden consolas Por farcículos Hostia Altalla Altalla Presenta Hazte tu Playstation 5 Primera entrega La consola Número 1 800 pavos Segunda entrega La peana 50 euros Al revés Sería la última entrega La consola Primero tienes que comprar La peana Segunda entrega El lector Tercera entrega Otro mando Cuarta entrega Una suscripción Y así Y la última entrega De la colección La consola Madre mía Que se le hizo Un boicot A One S Al digital Acordaros Hombre Y el cachondeito Siempre Criticando Que esto Que One Perdón One no Que Series S Marcaba El inicio De la decadencia De lo físico Con la versión Digital Y yo de repente Acordándome De que existe Una cosa Existe una cosa Que se llama PSP Go Que si esto Hubiese salido bien Sabes lo que había pasado ¿No? Con Playstation Vita Con Bueno Con Playstation Vita No Con Playstation Si esto llega a petar Pero esto Como si Playstation no tuviese Una tienda De juegos digitales Para vender las cosas Y suscripciones digitales Y no Todo es culpa Todo es culpa Es decir Del gobierno Como decía Tipicol No Todo es culpa De Xbox Y lo sabemos Lo sabemos Por Dios Sony y sus políticas Son terribles Desde 2010 Y de la mano De tontos incluyentes Y prensa maligna Hostia Yo El momento En que metes Al puto Jimbo Y Jimbo Se le va la flapa Ciego De Whisky Del Caprabo Y se pone A chillar al aire Moviendo la copa Y manchando A todos De Whisky Diciendo Vamos a hacer 12 juegos Por servicio Y vamos a petarlo 12 juegos Y no del Delazo También ahí Pipa pipa Y venga Y venga Y venga Y venga Moneda virtual Muñeco Al hospital Pinchazo De B12 Y a casa A acostar Con un azucarillo La culpa De no tener competencia De Microsoft O del público Que le compra A Sony Todo Y la prensa No siendo crítica Y dejándose llevar Por Sony No, no, no Claro Eso lo hemos hablado Muchas veces Beta Garci Obviamente Por eso he dicho antes Dice No, es que es culpa De lo que vende Y de lo que tal No, no La culpa también Es del que compra Si todo lo que saca Esta gente Tú al final Se lo acabas pagando A precio De alita de mosca Dándote todo igual Y todo lo que digan Te lo crees Como por ejemplo Como han manejado El estocaje De Hostia Se ha ido todo el mundo Estamos siete personas Se ha ido toda la gente Bueno Como han manejado Todo el estocaje De De lo que es Playstation Portal Y del VR2 PC PC puede Mis usuarios De mi consola No pueden jugar A jugador de Play 4 En Play 5 Con VR Todo ese tipo De cosas Lo de no ser Críticos Tú te puede Esto es lo que siempre Les digo Tú te puede gustar Algo mucho A mi me gusta Star Wars Y parece que cuando Critico Star Wars O cuando alguien Dice No, es que no Pero vamos a ver Que estoy diciendo De crear A dos brujas Por la fuerza Y os recuerdo Que Lucas metió En el episodio En el de las carreras En el 1 Perdón Que no me salía Anaquín Lo hizo una paloma Hay que ver Hay que ver esto Y no me refiero Ni que el otro sea peor Ni que esto sea mejor A mi me gusta Todo Y que pues soy un gustón Pues por ser un gustón Y me gusta Pero hay que ver En el cartón A las cosas Y hay que ver Y decir No O por ahí No, no jodamos Jodamos O sea Yo te compro La VR2 De salida Con toda esta colección De juegos de Play 4 Y me estar diciendo Que los tengo Esto Que hay retrocompatibilidad Y aún así Los tengo que volver A comprar Porque dice Bueno Es que no hay retrocompatibilidad Lo sabías Y ya cuando Y ya cuando eso Me dices Que los de PC Si pueden Pagando lo que valdría Un juego Yo me tengo que comprar Todos Pues chicos 800 euros Por una Playstation 5 Dopada No es ni una nueva generación Estamos locos Y luego Con que juego La presentaron La compro Para Gran Turismo Que sale De Gran Turismo De Last of Us ¿Y cuál era el otro? Bueno aquí ya hay noticias Ahora si queréis Hago una rondita rápida Hablan de Bloodborne ¿No? Y hablan aquí De la lista De juegos Mejorados Para Playstation 5 Pro Alan Wake 2 Y el remaster De Last of Us Y Final Fantasy Que me parece muy bien Mira Según esto Aquí hace la noticia Para que veas Que va Un poquito de SEO Un poquito de clickies Pero bueno Según esto Dice Ya como es lógico Se trata de un listado Dinámico Y en constante desarrollo De modo que Iremos ampliando Los contenidos Conforme se van Anunciando más juegos Y vayamos publicando Nuestros análisis Con todo Se trata de algo Realmente a tener Muy en cuenta A la hora de sopesar Si dar el salto A Playstation 5 Pro Especialmente Si lo hacemos Desde una De las Playstation 5 Originales ¿Os acordáis cuando En Xbox One No era retrocompatible De salida No lo pagaste Y luego te dieron Retrocompatibilidad Y se reían Porque no todos Eran retrocompatibles Y la lista De juegos Retrocompatibles Era un listado Dinámico Y en constante Desarrollo Que irían ampliando Los contenidos Conforme se fuesen Anunciando más juegos Y vayamos Fuesen publicando Los análisis Y las noticias Y whatever ¿Os acordáis? Porque yo no me acuerdo Bueno Según esto pone Que Alan Wake 2 Assassin's Creed Shadows Demon's Soul Remake Dragon Dogma 2 Final Fantasy 7 Rebirth Gran Turismo 7 Howard Legacy Horizon Forbidden West Marvel Spider-Man 2 Ratchet & Clank Una dimensión aparte The Crew Motor Fest The First Descendant Y The Last of Us Parte 2 Remastered ¿Vale? Ahí lo tienes El lector de disco 120 pavos Lo bueno que tiene Es que si el disco Ya te lo habías comprado Para tu Play 5 Only Digital Y ahora vas a hacer El plan Renove El lector de disco Ya lo tienes Pero si no Me parece Bastante Bastante loco La nueva consola Mejorará Frame rate De los juegos Sin necesidad de parche Gracias al modo PlayStation 5 Pro Game Boost Champion Edition Rainbow New Challengers Más de 8500 Juegos de Play 4 Se podrán jugar Mejorados En el nuevo modelo Con frame rates Más estables O altos Y resolución mejorada ¿Os acordáis que eso Ya lo hacía Xbox One Con juegos de De generaciones anteriores? Y se reían Que te he arreglado Y los juegos Y te pones Y... Vale que no eran todos Pero esto Esto Mejorado Porque son 8500 juegos Esto Lo hizo Xbox Y se rieron Lo de la retrocompatibilidad Mejorada Vale Pero claro No digas No digas Que esto es Que esto es asin No lo digas No digas que Te vas a llevar una hostia En fin Claro Pero tendrán que sacarlo Con un par de juegos Que le saquen partido El de Assassin's Creed El no sé cuál Hemos leído un par de dos Por ahí Que acaban de salir O... Si no vamos a eso Magouras Voy a que realmente El hecho de que tú juegues A Assassin's Creed Shadows Esa calidad Se pagan con 250 pavos Más toda la penafernalia Si es un juego Claro Y si ya sacas Si Playstation 5 Pro No es una nueva generación Es una versión mejorada Y más potente Si sacas juegos Que es lo que hablamos El otro día Si sacas juegos Only Playstation 5 Pro Ya estás haciendo Ghettos Ya estás haciendo Dos tipos de usuarios Los usuarios con dinero O los que se la pueden permitir Que me parece muy bien Y los usuarios Que no se la pueden permitir Y no pueden jugar a ese juego Teniendo Comillas comillas La misma consola Es que One X Era un pepino A la época Y salió a 500 Al precio de la One Años atrás Por ejemplo Play 4 Pro 400 La mitad Y sin lector Y la Play 4 Sigue viva Hombre ¿Sabes lo que harán? Pues los de Amazon Que te han llegado A poner las puertas A las 180 Para quitarse el stock Luego escucha Que no hay rebaja oficial Claro Las periodas Se suben los distribuidores Ese es el tema De cuando la gente dice Es que no va Nintendo no baja Ah pues yo no sé Donde he comprado La Nintendo 2DS Claro Pero ha sido El Carrefour O donde la quieras comprar Que quiere Quitarse el trastor De en medio Por eso son las cestas Estas de oportunidades Que son cosas Que ya no quiere ver Por ahí Los juegos en Play 4 Pro Los juegos de Playstation 4 Pro Se van a ver a muerte Cero dudas en eso Pero son 800 pavos Y si quieres Si tienes juegos ya físicos Claro Eso es a lo que voy Si la idea me parece muy buena Si aquí lo que estamos hablando Son la pasta Si la idea es cojonuda Bueno cojonuda Yo sabéis Yo no tengo ninguna versión Pro De ninguna consola Ni la Switch Lite Tengo la Switch original Que lleva aguantando Y pa'lante No tengo ninguna consola Porque A mí personalmente Yo A mí no me merece la pena A día de hoy Por un precio lógico Si ahora fuese a comprarme Una Play 5 Pues ahora me compraría Una Pro Digo bueno Pues 50 100 euros más A lo mejor me compensa Pero claro No no Las generaciones Beta Garci Si te fijas Esta La anterior un poquito Pero esta es muy loca ya Esta no tiene nada que ver Con ninguna Los primeros consolas Que suben de precio En lugar de bajar El tema de dos formatos Per se Digital y físico De hecho Consolas modulares Incluso consolas retro Modulares Esa que vas metiendo Y quitando Y pfff Vale El tema de una consola Tan vetusta de salida Como era la Switch Vale Ojo cuidado Lo que es la potencia Comparada con las compañeras Porque repito El hecho de miniaturizar Switch Ya es una obra de ingeniería Maravillosa Pero en cuanto a potencia Es una consola pretérita Comparada con las que había En ese momento El tema Del tema de la suscripción El tema de que ya El online Es mayoritariamente Impepinable Si quieres jugar A ciertas cosas Y disfrutar 100% De una consola El tema de los lanzamientos El día 1 El tema de los juegos De salida Unos a 800 pavos Y otros a los 3 días A 20 800 Digo A 80 80 70 Y otros al día siguiente A 20 Porque sigue habiendo juegos A 60 y 50 Pero los juegos Petudos Salen a 70 Vale Esta generación Ya no es Una generación Como Pero vamos a ver Siempre Que es un medio Muy joven Y se va acomodando Y va a estar Tan continuo Movimiento Y cambio Pero Ya os digo yo Que como esto Salga así Salga bien La generación siguiente Va a ser aún más loca Porque cuando Empezaron a cobrar El online Y esto lo digo mucho La gente se reía Cuando luego se sumó Playstation La gente se reía menos Y cuando lo cobró Nintendos Que estábamos locos Pues cuando Esta consola Baga 800 Y si funciona La que saque Azul ojos aurora Va a ser 800 O de ir para arriba Y si esas dos funcionen La que venga el tercero Va a decir Esto cobran 800 Y consola Aunque sea menos potente Y un poco más vieja Pues ir 150 Tomad por culo No sé si me explico Lo que pasa es que en 2003 Como la electricita Ganaba 2.300 euros Y ahora 1.800 Entre los autónomos Tenemos impuestos Que no nos podíamos imaginar Bueno, pero eso está hablando De tu caso En 2003 Que fue eso Bueno, y más dinero Más dinero 2003 fue pre-crisis Yo conozco gente Que alicatadores Que tenían un Mercedes Y un todoterreno Para ir el fin de semana Y un Mercedes Para ir a trabajar Ya estamos en números de mañana Estamos nueve personas Esto ha bajado La gente se ha enfadado Desde que estoy con este tema Ya te digo En Twitter Ha habido gente Que ha desaparecido Ha hecho bomba de uno Micro está cogiendo nota De este movimiento de Sony Lo tengo claro Mira lo que acabo de decir Si le sale bien a Sony Se apuntará en el carro Y si sale mal Pues lo tendrá en cuenta Eso es 500 500 La One Te refieres a pavos O a la memoria Que ya no sé ni por dónde voy Mira Daniela Curreta Os mando a Barzucos Slave Cuídate guapísimo Pero por lo que le entendía Marcos en Generación Z Dice Luego es Sony La que ayuda A Game En las pérdidas Se maquillan números Pues no bajan El precio de los ingresos Son de full price Y luego la partida De ayuda a Game Es aparte Pues no me parece justo Porque yo sé De tiendas A las que no ayudan Beta Garci Si ayudan a Si ayudan a Hostia Me parece aún peor Porque Por ejemplo Yo sé que Tengo otra vez El Carrefour Por decirte algo Y no es santo De mi devoción Habría que hablar Con tiendas Rollo Impact Antonio Encaoto Habría que hablar Con tiendas Un poco más pequeñas Pero yo juraría Que ayudas Ahí las justas Y para que te hagan precio Tienes que pedir unos mínimos Que no puedes devolver Y el resto ya A venta Yo sería ese que es Con un terán No lo he llenado Pues eso es lo que digo La intención No se puede asemejar A la estrategia De Apple No, de Sony no Pero Claro Yo este El Sony Como me ha sonado A mí me refería Beta Garci La de Sony no Ni la de Playstation Tampoco Pero este movimiento Y la frase Para usuarios comprometidos Con la marca Pues me ha olido a eso Vale Me ha recordado eso La Polystation Cuidado Como era aquello Que vimos una vez La consola retro de Sony Eso lo leímos aquí Os acordáis una vez Luego era un titular engañoso ¿No? Pero bueno Polystation Tenéis todas las que queráis Hay una puta Polystation Por cada puto modelo De consola Mira la One La Playstation clásica La 3.60 Hay por ahí La Play 2 Hay por ahí Cosas muy locas La Play 3 Vale La Polystation De Famicom También hay una Ah pues mira Están una conocida O sea que hay una de la que queréis Mira ya está una De Playstation 5 Con peana Y todo Te imaginas que la pides Y te llega esto Se la pides a tus padres Y luego la abres Y mira Lo que es dos placas Y el lector de cartucho Claro Ahora el conto miniaturizado En fin Pues llegamos Aquí vimos un artículo Que el titular Era la La consola retro De Playstation Ahí está Con tus huevos Era una cucada Pero mira Intentaron meter Era un producto Muy interesante Igual que cuando Intentaron meter Los Sony Xperia Para jugar ¿Eh? Acordaros Si los Sony Xperia Hubiesen petado Para jugar PS Vita No había existido Ya os lo digo yo ¿Eh? ¿Crees que esta consola Es cosa De la anterior Directiva de Sony? Eso es curioso Me 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 hace gracia Que me hagas esta pregunta Porque hay una noticia Que dice El expresidente De Sony Computer Entertainment Europe Asegura Que la crisis De la industria No se debe A la avaricia corporativa Y que los afectados Deberían conducir Un Uber Te cagas A ver por donde Voy que lo he leído Por aquí Los despidos En la industria De videojuegos Se deban No Cree que no se deban A la avaricia corporativa Y que los trabajadores Que han perdido su empleo Quizás deberían conducir Un Uber O irse a la playa Durante un año Hasta que la situación Laboral vuelva a estabilizarse Es decir Bueno Te hemos despedido Tómate un año sabático No sabes que vas a hacer Con tu vida Tienes un contrato Para X tiempo No se va a cumplir No se busca las mañas Para darte lo justo Vete Vete a tomar por culo El señor este Dering Chris Dering No creo que sea justo Decir que los despidos Han sido causados Por avaricia Siempre intenté minimizar La velocidad Con la cual añadíamos Personal Porque siempre supe Que habría un ciclo Y no quería acabar Teniendo los mismos problemas Que Sony En electrónica Estamos hablando De Playstation De Sony Computer De lo que es Videojuegos Consolas Si el dinero No llega de los consumidores En el último juego Entonces va a ser difícil Justificar el gasto De dinero En el siguiente título Es decir Si no vendemos un juego Para el siguiente No hay pasta Eso es lógico Está ahí bien Creo que probablemente Sea muy doloroso Para los managers Pero no creo tener habilidad En ese área de desarrollo Del juego Vaya a ser una limitación O una pobreza de por vida Sigue siendo donde está la acción Y es como la pandemia Pero ahora vas a tener Que tomar una serie De Decisiones Pensar cómo pasarlo Conducir un Uber O lo que sea Irse a un sitio barato Y estar en la playa Durante un año Pero mantente al día Porque cuando te bajas del tren Todo es mucho más difícil Es decir Este señor Lo que viene a decir Se lava las manos Y dice Si te hemos despedido Te has quedado sin trabajo No es culpa nuestra Nosotros contratamos Según este señor dice Echando el freno Porque sabemos que esto iba a pasar De repente hemos despedido Un 33% de la platilla Pero esto es normal Y esto es como Esta es nuestra pandemia Dentro de un año O llama a mi puerta Y a ver qué pasa Pero mantente reciclado Que me interese Volver a contratarte Lo de la directiva También lo vimos Con los fulañeros De ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No la he puesto hoy? No la he puesto Y pensaba que la había puesto También hoy La de que Los directivos Quieren despedir a Guillemot Y a la familia Quieren que sea Una empresa privada Eminentemente privada Porque ella tiene Una participación privada Para aumentar beneficios Beneficios Corren menos riesgos ¿Os suena? Pues eso es al final ¿Eh? La decisión no se hizo Jimbo Solo No, 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 no Hombre, claro Él es el director Y él propone Y luego se aprueba Y vuelvo a la directiva Pero él propuso eso Porque él Como empresario visionario Dijo que será el futuro Y yo creo que aquí Todos tenemos Dos dedos de frente Beta Garci Y dime tú ¿Qué persona se pensaba Que apostar todo A juegos como servicio Multijugador de estos Era Eso era el futuro Y no era pan para hoy Hambre para mañana Vale Jimbo propuso Jimbo dijo Que la dirección era esa La directiva estuvo de acuerdo Porque pensaron en Él les diría Supongo Mirarte al juego Lo que ha ganado Mirarte al juego Lo que ha ganado Mirarte al juego Lo que ha ganado Mirarte al juego Que ha ganado Coño Pues vamos a ganar el dinero Todos ¿No? Dijeron la directiva A eso es a lo que me refiero No, no, no Lo de él Es porque él lo propuso Además lo dijo él Yo lo propuse Y era yo pensaba Yo creía Y los otros Vieron pasta Y dijeron Venga, pa'lante Y luego En todas las empresas Al final Tiene que pagar a alguien La media Esa gran declaración Algún desagredador Dice Mangouras Diciendo que ahora Tendrán más trabajo Haciendo dos versiones Pues eso No, hombre No es lo mismo No es lo mismo Ahora Playstation 5 Elastrará la generación Pero lee el artículo Y ya verás Que el juego pone Que está capado a 30 Si es que Al final Todo es muy surrealista Mangouras Si ya lo dijo en el vídeo Va a llegar casi A lo que Algo así dijo No me acuerdo como lo oí Porque en la frase De hecho pregunté En el Porque yo entré 10-5 minutos tarde Creo Y lo fui viendo Después que vosotros Y pregunté en la comunidad Ha dicho Porque yo lo vi en inglés Digo Ha dicho Que vaya Que a lo mejor Lo que casi llega A la ¿Cómo? Y no creo que fue Betagel Y me dijo Sí Ha eso oído bien De hecho Los estudios internos Están obligados A trabajar en dos versiones Desde hace meses Uuu Se vienen cositas Los que estén Capados a 30 No es tan fácil Dice Mangouras Es con una vez Que ha pasado Pues que han anunciado Switch 2 Y no No da lo que pensábamos Es sobremesa No tienen retrocompatibilidad Y además Tienes que Si quieres ver la tele Tienes que comprar Un TV Tuner De esos Como el de Game Gear Para ponérselo Un desmadre Un desmadre Y el Game Boost Es una copia Del FPS Boost De Series XS Pues eso es a lo que voy Que eso ya lo hizo Xbox Y se descojonaba Se descojonaba Al inicio de lesión A 60 FPS Cuando el juego Iba a 30 Por ejemplo Incluso juegos A 120 Y me dice De los artículos De opinión Escrito Antes de la conferencia De publicados Nada más acabar Daba igual Lo que dijeran En la propia conferencia Lo importante Era dar la bienvenida A la nueva consola Bueno Pues este uno No una nueva consola Siempre es bien Bienvenida A Playstation 5 Pro Eso sí Series XS Se va a tomar por culo Se van a vender Como pan caliente Y dices Corna Boys Bueno Me va a vender Claro que va a vender Porque gente con dinero Hay Y gente muy Palafotito También te lo digo Y gente que se va a pedir Un préstamo Para comprársela Habrá Pero Va a sentar un precedente Chungo No es algo bueno Per se Esto es una salida Para adelante No es lo mismo Ni por las mismas razones Pero para mí Esto es como una salida Para adelante Como la de Los finales De Dreamcast Para Sega Esto es un poco Así como diciendo Vale No vendemos No están pidiendo Las consolas ¿Qué hacemos? Vamos a sacar una A 800 Vender lo que haya Y si vendemos Mejor Pregunta Dice Mango Las micro Va a optimizar Sus juegos En Playstation 5 Pro Veremos un Call of Duty Capado A lo SNK En los 90 ¿SNK En los 90? No di que hay mucho esfuerzo En los ports De Playstation 5 Pro Ah bueno Pero SNK No hacía ports SNK Bueno Hacía ports Si no me equivoco En NES Pero de los juegos Chan antes Los hacía Hostia Como se llama El que hacía los ports Ahora no me acuerdo Macho El que hacía los ports De Game Boy De Toshinden Ni de Out of Fighting Para Super Nintendo Y todo eso No los hacía SNK Hasta donde recuerdo Otro melón Dice Los ports de SNK Nunca eran mejores Que los Hombre Estaría bueno Aparte eran consolas A ver El que pensara Que un port De Out of Fighting Para Super Nintendo Podía competir Con un port De Out of Fighting Para Neo Geo En la época De Play 1 Satur Hostia Es que ahí Volvemos a lo mismo La capacidad La velocidad De lectura La memoria De las consolas La memoria Disponible Para almacenar Los datos De hecho Recordar que Satur Necesitaba un cartucho Para hacer Pixel Perfect De algunas Recreativas De antes De esos Kino Fighters Y esas cosas Pero bueno Ese es otro tema Que nos estamos yendo Nos estamos yendo Otro melón Que leí antes Se han cargado Todo el buen hacer De Astro Bot En 5 días Con este anuncio ¿Cuántas noticias Quieres de Astro Bot? A ver Donde la tengo ¿Cuántas quieres? ¿Cuántas quieres? Que lo tengo barato ¿Cuántas quieres de Astro Bot? Que lo tengo barato En fin Harlock Guapísimo A sus pies ¿Cómo lo llevas? Me imagino Y activa como una reunión De la OCP De Robocop Ay Dios mío Esas otras Acordáis que Robocop Si va a dar el opción Que vaya full Que vaya tal Y luego Está guapo Está guapo En fin Vamos a poner otra música Bloody Roar Pasamos a Un poquito De Vamos a ver Un poquito De la OFI A la OFI Hace un poquito De full Que no es A ver Que no es Dice Beta Garci Que no es Una única persona La que propone Que es una multinacional Así no funcionan Las empresas grandes Existen comités Esa responsable La decisión Pero no es el que propone Y los demás aceptan Así no funciona A ver Beta Garci En todos los comités De empresa Se hacen propuestas Vale Y es el directivo De cada Brazo Dependen obviamente De la empresa matriz Y eso es así Pero El directivo De cada Para el que hay ahora Este por ejemplo Que ha dicho que se ha ido Que él se preocupaba De que no se contrataran Toman decisiones Siempre aprobados Por arriba Pero de ahí para abajo Son suyas Vale Y la matriz de Playstation Si no me equivoco Tiene inversores Hay inversores Como de marca Sony Y hay inversores De marca Playstation Y él haría una propuesta Porque dijo que la propuesta Su apuesta Como director Era esta Lo dijo él Mi apuesta Era esta Mi apuesta es esta Pum 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 Hay que meter aquí Caña, dinero Y movidas Inversión Y le aceptarían Pero la idea Partió de él Y eso lo dijo él O sea que Para mí me la sopla Pero que las empresas Siempre funcionan En decisiones De ti para abajo Y en aprobaciones De ti para arriba Eso es así En tus setas Y siempre Los de primeros meses Los primeros meses Vendrán después Los por de Seneca Nunca harán mejores Que los suyos Una época de precesa Absoluta Que lo ha dicho Pero me refiero Que en cinco días Se está oscureciendo Por el anuncio Bueno También te digo una cosa Astro Bode Es muy buen juego Y eso ya hemos dicho Steve Muy buena Guapísimo ¿Qué tal estás? Astro Bode Esto es una maravilla Y eso no hay Dios Que lo mueva Cojonudo Divertido Maravilloso Pero que Tanto Tantos anuncios De golpe Y tan importantes Y tanto bombo Astro Bot Tanto dinero Que se ha gastado En su En su promoción En su atención Yo para mí Que todo esto Es bomba de humo Lo siento mucho Es una cortina Y no me bajo de ahí Lo de Warhammer Yo he leído En la noticia Que tengo yo Pone dos millones ¿Dónde lo he visto? La noticia de hoy ¿No? A las doce y media Aquí pone dos millones A lo mejor Ha habido otra noticia Después Si no la he visto yo Vale Hostia Que música Más De peli porno He puesto ¿No? No Oh Nena Pongo la de Robotron Otra vez Creo que así Mejor Preparas por una semana De noticias Con las bondades De Playstation 5 Pro Tengo unas cuantas Se apoyan en números Estudios que ni Jimbo Sabrá manejar Jimbo es el responsable Pero bueno No 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 Jimbo De hecho había estudios Y dijeron que hacía un De hecho es lo que se llevaba En ese momento Y se pidieron un estudio de mercado Y era lo que daba dinero en ese momento Igual que cuando hicieron contrataciones Los vídeos También había números y estudios Y nadie vio Con dos de los de frente Que la pandemia iba a pasar Y tuvo valores un normal Y se equivocaron Y contratar Y abrir estudios Y invertir en un estudio Que luego Por ejemplo Arkane con el Red Soul En Xbox No Es que esta gente Hace unas cosas muy buenas Y el de siguiente Hostia como lo han cagado Claro que hay estudios Creo que hay proyectos Pero que Él Pediría esos estudios Y presentaría números A ver Vete a Garci No va a estar un tío Ahí Tumba en la cama Ahí diciendo Sacándose un moco Voy a decir Mañana tengo que presentarles Algo a estos hijos de puta Venga 12 juegos Por ser vídeo 12 Y uno de vídeo Oye chavales Que os parece Venga vale Venga Pues dale Que dicen que se lleva Hombre claro que no Y más a esos niveles Y con ese dinero Si hasta mi empresa Donde yo trabajaba Hacía estudios De mercado Que cuesta Y hay empresas Que se dedican a hacer estudios De mercado Nada más Pun Tú llamas Se encarga Quiere un estudio de mercado Para abrir una sucursal En tal no sé qué Pues esta gente O tendrá su departamento De estudio de recursos O de recursos de estudio O no sé cómo sea O directivo de estudio Estudio Of Emergency Polyphone Enterprising No lo sé Oye Hacer un estudio Que os parece Como lo vemos Y como tal Y en ese momento Recordad Cuando todo eso empezó Los juegos como servicio Daban mucha pasta Y ahora siguen dando Pero tres juegos Y digo tres Porque me han salido Estos tres Y más no sé contar Pero Jimbo Fue la apuesta de Jimbo Presentaría números Con una pizarrita Con un powerpoint Con un estudio De la empresa Es como cuando hacen Pero es como cuando hacen Los estudios de votación Si luego nunca aciertan Todos los putos años Que hay elecciones Sale en un estudio De no sé cuál Y de no sé cuál Según el estudio tal Ni ellos se ponen de acuerdo Y luego ni siquiera Acierta ninguno Pues esto es igual Esto es como las inversiones Te puedes equivocar Te puede salir bien Playstation 5 Pro A 800 pavos más movidas Es una inversión Dreamcast era una inversión De hecho la última Que podía permitirse Sega como first party Fue una inversión Parecía que sí Parecía que sí Parecía que sí Hostión Claro que harían Estudio de mercado Y de hecho Sega América Sega Japón Las dos eran la misma empresa Tenían formas de ver distintas Y Kalinske la que lió Y al final Lo que decidía Kalinske Que la lió muy parda Y bueno Nos quedaremos con ganas De saber qué pasó Al final La quemando Era el que estaba por encima Sega Japón El Mitsoguchi loco Este como se llame No me acuerdo Pero tú cuando vas a proponer Un negocio de estos Por supuesto Tienes que tener Lo primero Que te lo apruebe Que te lo apruebe Una mesa de inversores Obviamente No sé Fíjate En ese caso concreto No tengo ni idea Si primero Tuvo que proponer Solo los de arriba Le dijeron que sí Que lo propusiera Y luego los inversores Pero tienen que estar De acuerdo los dos Un tanto por ciento De los inversores O de los directivos Llámalo como quieras De los que manejan La panoja Que es su dinero Y al final El jefe De que diga Por ejemplo Lo que estamos diciendo Guillemot Guillemot lleva la empresa Por un lado Los inversores No están de acuerdo Y piden su cabeza Ya veremos qué pasa No Guillemot Está por encima Va a echar a los inversores No No Ahora ya veremos qué pasa Eso es a lo que me refiero Dos millones Pero sigue siendo No 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 Yo es que Yo he leído Eso dos millones Que a lo mejor Se ha actualizado Y ya va por cuatro Ojalá y venda cuatro Cuánto vendió el primero No 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 Pero que Si no digo que sea mal vender Joder Ni tan mal dos millones Firmaba yo No sé qué juego vimos El otro día Que había vendido 550 mil copias Y el estudio Estaba haciendo así O sea que VG chart No sé si estará en VG chart A ver Uf Se me ha olvidado Tiene que haber buscado En el buscador directo No aquí Porque esta página Es que es una puta muerte Puta madre Space Marine No Venga Warhammer 90.000 Space Marine En PC Un millón diez mil En PC Cuidado En 360 Y en Play 3 No hay datos Pero bueno En PC Por ejemplo Ya tienes un millón diez mil Ni tan mal Luego si queréis Un día Le damos Lo puedo poner En las dos versiones Que queráis Es compatible El primero En 360 Donde se podía ver eso XBOX 360 Compatible Con X-One Compatible Equilista O sea Estará en Warhammer ¿No? Esta Uf Ya tengo gases A ver A ver Madre mía Chaval World 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 Win 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 Wacket 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 No 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 está Puta Mierda No está No es compatible En fin El 4 Más vendido En Steam En estos momentos Dice Hay un trailer Nuevo de personajes De Dragon Ball Sparking Zero Hostia ¿Te quieres creer Que me interesa Dragon Ball Sparking Zero Lo que Surrir Mierda Con un látigo No Bueno Os voy a leer Las noticias Que había destacado De esto No me ha dejado Creo que nadie Me ha dejado Mensajes Ah mira Me ha dejado Este Slave El más vendido Claro En unidades De Blu-ray Externas Es la más vendida Pero no En general ¿No? Supongo que la gente Se habrá vuelto loco Con la unidad externa De Playstation 5 Slim No lo sé Bueno Como digo El anuncio De Playstation 5 Pro Ha cabreado Muchos jugadores El precio De la consola Y los accesorios Vendidos por separado Son duramente Criticados Por la comunidad Hay que dejarlo claro Han sido muy criticados No Por la comunidad La prensa Ya Pues eso El no de Playstation 5 No ha generado Buenas opiniones Entre los usuarios Vamos a volver A dejarlo claro Entre los usuarios Por favor Aquí ya habla De las bondades De todas las movidas Ya veremos Como pone aquí Que si compras No sé cuánto Te va a salir mejor Que comprarlo por separado Porque no sé qué Dejar que Playstation 5 Pro Gane terreno con el tiempo Con grandes lanzamientos A lo largo de los próximos años Parece que la idea De Sony Es dejar que Playstation 5 Pro Gane terreno con el tiempo Dejando relegados A la versión estándar O Slim De la consola A los usuarios Que no se la puedan permitir Obviamente Luego esto es como todo Habrá gente que pide Un préstamo Para pillársela Ya ya él Ya es oficial Y no tendrá lector De discos Precio, fecha De lanzamiento Y diferencias Con Playstation 5 Diseñado para mejorar El rendimiento En los juegos Confirma un nuevo Reescalado por Inteligencia Artificial Playstation Spectral Super Resolution PSSR Que parece El nombre de una bandera De la República Checa A ver Esto ya empezamos con todo Cierto juego de Playstation 4 Aumenta la resolución Como algo jodidamente Novedoso y loco Repito Hay emuladores Que ya lo hacen Con juegos de Play 2 Play 1 Y la CIA ya a Xbox Pero bueno Dice Nuestro viaje con Playstation 5 No sería posible Sin los millones De jugadores Que nos han apoyado A lo largo de los años Y en ellos Estamos pensando Para vosotros Jugadores Y han compartido Con nosotros Su amor por los videojuegos Sea cual sea la opción De la consola Que elijan los jugadores Ya sea Play 5 O Play 5 Pro Queremos ofrecerles A todos La mejor experiencia De juego Que se adapte A sus necesidades Ha dicho Ideaki Ni si no Que se adapte A su bolsillo Vale Eso Para vosotros Jugadores Y sigue Han esquivado una bala En hacerla más bonita Por Dios Me parece feísima No van a revenderse Esos lectores Cuando hayas que hacer Hombre No pero que me refiero Que pensaba Que era el más Cuando A ver Si eso Lo hemos visto En la comunidad de Telegram Si seguramente Se han vuelto locos Pero lo que yo quiero ver Que es a lo que me refería Creo que no me explico nunca Es Si es el más vendido En general En videojuegos O solo en lectores De Blu-ray Porque externos A poco te creas Que se venden tantos ¿Eh? ¿Cómo es eso? Play 5 Pro Eh Lector Externo Unidad de disco Para consola Especial de go digital Grupo de modelos Slim Vale Pero es esta ¿No? El número uno más vendido En unidades Blu-ray externas ¿Vale? Eso es lo que yo me refería Yo quería ver Si se podía ver En cuanto a lo que es En el apartado de videojuegos Lo que yo en unidad de Blu-ray externas No sé qué mercado tiene Como tal Como para Vale Porque esta como unidad De Blu-ray externas No como Accesorio de consolas No sé si me explico Esto no es una unidad De Blu-ray externas Esto no lo puse a usar En un PC Lo que me refiero Esto está pensado Únicamente para un producto Eso es a lo que me refiero El Concord Sí Pero el Concord Por eso me refiero Lo quería ver En lo que es En el escalafón De videojuegos No sé si se puede hacer Yo ya tengo la pasta Para comprar La Harlow Me parece cojonudo Si te la puedes permitir Sí, sí Sí Que se viene la especulación Lo hemos dicho Hasta la comunidad De Telegram Pero que me refería Que yo lo que quería ver Era esto Que fuese Lo más venido En Amazon En En cualquier departamento En informática Punto Esto se puede cambiar Que no lo sé Yo nunca buscaba así esto Videojuegos Lo más vendido Astrobot Por supuesto El mando Que ha subido el precio Mira El Space Marine Y aquí por ejemplo Lo más vendido No está Quiero decir No veo yo O no lo veo Hostia Lo más vendido En Playstation 5 De Spectrum Muy bien No está el lector Que eso es lo que yo quería ver Que yo lo que yo quería ver Lo del número 1 En qué puesto estaba En la esta general De De consolas Coño Pero aquí no lo veo Se puede buscar por artículo No soporte Aptador para PC Ahí lo tienes Con dos cojones Con 60 pavos Pues he dicho yo 50 60 pavos ¿Sabéis alguno cómo se busca eso Para saberlo Si está en esta lista No Solo hay dos páginas Luego te llamo ¿Vale? Solo hay dos páginas Que sí que sí Si lo hemos dicho Ahora está en la comunidad Cuídate Este dice Guapísimo Mañana no habrá directo Porque tengo que llevar A mi sogro Al hospital A no sé qué Es una noticia Entonces Con información sesgada Dice De Spectrum Sí También lo tengo Las noticias Generales Que ahora lo veremos A ver dónde está Vale Daba a entender Que estaba arriba En todo lo que había Videojuego Porque había Claro Es lo que me refiero Eso es a lo que yo me refería Y claro que va a haber Y repito Lo hemos dicho En la comunidad Claro que va a haber Claro que va a haber Reventa Como va a haber Reventa Como va a haber Reventa De todo Joder Sé Carlos Mira Portal En el 92 Por debajo De chineses En fin Aquí en los 100 más vendidos No está Que eso es lo que yo quería ver Dime Vale Tú solo Vale Cierra con llave Sé lo que yo quería ver Es más vendido Por ejemplo El cable De las VR2 Que el disco Claro A lo mejor A no ser que En la base De datos De Amazon No esté Metido Como Accesorio Para Play 5 Sino como lector De Blu-ray Externo General Y que no Generales No sé si me estoy Explicando No sé si me explico Hoy salía Tower 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 Born En anticipado En Steam Después saldrá en Xbox Si tiene buena pinta Yo todavía no he comprado El disco Por si hay oferta En Sony El día de reserva Suerte Harlock De verdad Que me alegro Que la compréis Y repito La consola Va a estar guapa El que mejore Juegos Juegos retro El que mejore Juegos de Play 4 Me parece cojonudo De hecho La Play 2 Ya mejoraba Juegos de la Play 1 Le daba más resolución Alisaba ciertas cosas Me refiero Que no es algo tan No sé Volvemos locos Con cosas Que deberían estar Ya mamadísimas En fin Bueno Os leo Sigo leyendo Las noticias De esta vaina loca Y repito La noticia Sabe que Esto lo estaba petando Como sea Que no está Dado de alta Como accesorio De Playstation 5 Eh Que aparece aquí Funda rígida De transporte Para consola Y aparece en la lista De Playstation Eso es a lo que me refiero No sé Dónde meterlo No lo sé Sony va a hacer ofertas De los single adopter Porque son los que no se cuestionan El precio Hombre Yo no lo veo Yo por ese torcio el morro Yo no lo veo Pero bueno Ojalá sí Ojalá Ahora todo menos A los Sonyers Dice Lord Sion Que rima con Playstation Deberían sacar un combo Con una rebaja Modo pegar el Héctor Junto al Play 5 Pro A menos precio Eso lo harán De salida Mangoura Ni borrachos De salidas Ni hartos De grifas Ya te lo digo Eso lo harán Cuando se quieran quitar Estocaje Y lo harán las tiendas Como hicieron No todos los Que hubo aquí gente Que me llevó la contra Y dije No, no No todos estos packs Locos De Playstation 5 Con el juego De la Barbie Vienen de Chor de Sony Habrá Algunos que vengan De Chor de Sony Y estos que vienen Retractilados Pero otros Las hacían las tiendas Para quitarse Estocaje de mierdas Hombre Pero eso lo harán Luego Si ven que Tal que cual Que pal Para Pero no creo No lo veo No lo veo Hubiesen hecho Como la Como la Slim Que se compraba Junta Pero si lo van a pagar Igual De todas formas Tenemos lo que nos merecemos Eso lo llevo yo diciendo Beta Garci Desde que empecé a emitir Pero con esto Y con todo No es que nos llevan A lo digital Pero si es que Hemos entrado Todos como corderos No yo no Vale tú no José Carlos Pero los otros 99 Que estamos en la comunidad Si Es que esto nos cobra No se cual Es que Mira mis perras Dicen lo mismo Están diciendo lo mismo Está muy enfadada Mira Chopper Chopper está enfadado Diría que el 90% De los que compren De los que compren Impropiarán El disco Hasta luego Ya eso Yo no No sé Yo no puedo aseverar Eso No tengo ni idea Yo creo que la consola Si vas a ver el salto De play 5 Te interesa De la normal Me refiero Te interesa O vas a querer jugar A juegos de play 4 Te interesa Porque si estás Anunciando Y sacando la banderita De no No vas a poder jugar Juego a Bloodborne Un remake de Bloodborne No lo necesitas Puedes jugar a Bloodborne Con el chetamiento Por inteligencia artificial De la PSSR O vas a necesitar un disco A no ser que lo tenga digital Eso lo harán Cuando vean Que se da en la hostia Porque por mucho Que leamos Al principio Que no se ha agotado Porque ya lo han hecho Con el Prestigeon Portal Con Prestigeon Portal Eso había vendido La putísima vida Y está en lo más vendido Por debajo de cosas Y las VR Las VR Bueno Ya veremos Esto ya está Está todo más que estudiado Hombre Y más que vendido Habrá gente Que dé el salto Sin tener televisión De 4K Con un panel Que sirva Para ver la diferencia Que ya pasó Con la 4 Pro Eso Me llama mucho La atención Sobre todo Con lo de He visto por ahí A gente decir Que Y por fin Las prometidas 8K Si ya te lo prometieron Una vez Y No sé si se entiende Que esto Quiero decir Que una mierda Gente con consola De 100 pavos En televisión En el 2018 De 1000 pavos Si te he entendido De 1000 pavos Iba a decir Yo ahora De 1000 pavos Te compras Eso Una Playstation 5 Pro Con una televisión De estas Una televisión LED De estas De ¿Cuántos tiene esta? Pues mira Cuando cogí el bar La compré para el bar Y no era moderna Entonces Yo no tengo ninguna tele En casa Que tenga navegador Si quiera Miau La increíble dualidad Dualidad del ser humano El padre de Playstation 5 Pro Dice que existe Porque El 75% De los jugadores Prefieren Más FPS Que gráficos Y Playstation Quiere reducir esa brecha Como sea Es decir Vamos a ver Quieren No lo entiendo ¿Quieren que prefieran Más gráficos Que FPS? Es decir Yo prefiero un juego Que sea estable Que vaya bien Y que los gráficos Sean buenos Pero a mejor Un bajo nivel No Tengo que preferir Que sea mejor El gráfico Sacrificando FPS ¿No? Según este titular Si no Es decir Si quieren reducir O que 50-50 Que sigue siendo lo mismo Todo es mal Porque yo prefiero las dos ¿No? Que es lo que decimos aquí siempre Claro que quiero 1080-60 Como estándar Pero si no vas a llegar ¿No? Dame algo estable El titular este me ha parecido Cojonudísimo 8K Dice el opción Yo hay meses que no lo gano Y yo hay meses que no los pierdo Los 8 kilos Si no Si compras una consola así Tienes que tener una OLED Como Dios manda Por eso te lo digo Que yo tengo una LCD Del 2011 Creo que fue el 2011 Cuando abrí el vale No sé Esta nube Esto me ha parecido un poco No sé Dice Afirmó que los sueños De los desarrolladores A menudo Son demasiado ambiciosos Para ejecutarse A 60 imágenes por segundo Pues A ver si es que Se me flipa demasiado ¿No? Esta generación No era la que iba a instaurar eso Y hay que elegir Entre modos gráficos Que priorizan la calidad O el rendimiento Cerny señaló Que el 75% De los jugadores De Playstation 5 Prefieren optimizar Velocidad de fotogramas Mediante el uso De rendimiento En lugar de priorizar La fidelidad gráfica Vale Es decir Prefiero que el juego Vaya solvente Para que el juego Se vea bien Vale Por ello El equipo técnico De Sony Quiere ofrecer A los jugadores Los gráficos A los que aspiran Los creadores De juegos Con las altas Velocidades Frame rates Que los jugadores Suelen preferir Pero eso No lo dijeron Ya con la generación Que tenemos ahora Quiero decir Ese estudio A mi no me ha llegado Dice No se han preguntado Ninguno En fin Yo es que Me hace gracia Porque Es que esto No lo Esto no lo prometieron Ya En el falso El titular Marcene dijo Que iría más fluidos Y más calidad No se cogió las manos En cifras No dijo 4K 60 en ningún momento Playstation 5 Se anunció Con 4K Y 60 Y 8K En la caja Recordad 8K Escrito en la caja En que luego Recogieron cable Y en el vídeo Si Hablaba En el vídeo Si hablo De De intentar Llegar Con las altas Velocidades Que los Jugadores Suelen preferir Mezclado con los Gráficos A los que aspiran Los creadores Es decir El alto rendimiento Es como los creadores Quieren que se vean Pero luego El juego No puede Pero bueno Que el titular Luego Si te fijas No es igual A lo que pone abajo Lo va a poner abajo Que lo que quieren Es que tengas todo Pero que repito Que eso ya no lo dijeron Con la play 5 original Cooperativa Play 5 Play Pro Prepararos para esto Preparados para esto Que diferencia hay entre las consolas De playstation Hacemos un repaso A las diferencias Entre los dispositivos Incluyendo novedades técnicas Diseños Y precios Otra vez Otra vez Han hecho de esto Y ahora voy a enseñar Alguna noticia Han hecho de esto 27 noticias 27 noticias Aquí ya te pones Si los procesadores Mira El procesador Al final Va a ser el mismo El Ryzen 2 El Zen 2 Perdón Eso va a ser el mismo Que también lo he leído El procesador gráfico El Radeon RDNA2 Por el RDNA3 Que es un 67% Más rápido En unidades de cálculo La memoria RAM Básicamente es la misma Vale La unidad SSD Maravillosa Que era la solución La rápido Funcionamiento Logo y tal Misma velocidad Solo que va a tener Dos teras El tipo de alineamiento De almacenamiento Es el mismo El disco óptico Es el mismo Y opcional Obviamente en la nueva La salida de vídeo Hasta 4K A 120 Hz En la versión VBR Está disponible En la versión HMI 2.1 Y esta va a soportar Lo mismo Vale La salida de vídeo Va a soportar Lo mismo Olvidar El 8K Por ahora Y la salida de audio Es la misma Es decir Que lo único Que salimos ganando Per se Aparte de los dos teras Es el procesador gráfico Según lo que pone aquí Vale Y hacen Están haciendo Mucha incidencia En eso Pero ya veremos Y ya están hablando De cómputor De tal Esto me recuerda Cuando hablaban De los teraflops Y ojalá salga bien Y ojalá funcione Mira Tomará PlayStation 5 Pro Tomará la mejor De ambos mundos Presentando experiencias A 4K Con una velocidad De 60 FPS Vale Si PlayStation puede Esto es como A ver Como lo explico Sega Saturn Podría hacer Lo que podría hacer Y Nintendo 64 Podría hacer Lo que podría hacer Si luego los estudios No saben aprovecharla PlayStation 5 Puede chinar Todo lo que quiera Que Saturn Era una bestia Era una bestia parda Y fijaros La que lió En fin Si lo ponía En la caja Que tuvieron que quitarlo Si, si, si Lo ponía Lo ponía Y ahí ya dijeron De técnica De reescalado Agárrate Que hay curva La CPU Ya está pasadita La verdad Donde está dopada Es la GPU Se ha remarcado Que son tres grandes Caballos de batalla Que de mejora Y que se pueden mejorar Los tres O solo dos O uno O ninguno Además de decir Que estará cerca Del modo calidad Cerca Eso es lo que dijeron En el vídeo Que pregunté En la comunidad Gracias Beta Garci Que lo he dicho antes No sé si me lo has puesto Y así Claro No Es que nosotros Dimos la posibilidad Así claro Si la gente Se queda cerca Que es a lo que yo me refiero Punto Y esta mejora Vale Y la GPU Esta que estoy diciendo Y tal Que yo esto No entiendo 8 núcleos de hidrografía Esto es lo mismo Según esto La mayor Y lo que están haciendo Más incidencia En el Radeon RDN3 Que calcula Las unidades de cálculo Son un 67% Más altas Y hay detalles desconocidos Por ahora Claro Eso es lo hizo Un mago De las consolas No sé 800 pavos Más la vaina Porque ten en cuenta Ojo cuidado Y os digo lo mismo Que cuando subió la LED Y es que ha subido No sé cuánto Solo Claro Pero ten en cuenta Que ha sabaratado Es que está bien el precio Cuando subió la Nintendo Switch O LED No Porque la Nintendo Switch Al precio Hay que quitarle el coste De la pantalla vieja Cuando tú comparas El precio De la Play 5 original Con la Play 5 Pro Hay que quitarle El precio del disco Vale Que esta no lleva disco Vale Tres caballos de batalla Son FPS Resolución Y no recuerdo El tercero Pues Velocidad de carga O no lo sé One X No se aprovechó Por ejemplo Y a Playstation 4 Y One X Le quedaba con recorrido Ray Tracing Ray Tracing Sí Que Ray Tracing Aquí Era una promesa También nos lo prometieron Y ha salido Cuidado Como ha salido Algunos juegos Ray Tracing En los juegos Mismo corazón Pero con mejores pulmones Para haceros una idea Yo creo en la refrigeración De eso Con esa simbuidad De vueltas En las GPU Las gráficas actuales Se calientan De lo lindo Con dos o tres ventiladores Mira Pues por eso En Amazon Ahora va a aparecer Aquí el porno Claro Los más vendidos A ver En esta pantalla No sé si era esta O la otra Mira Los más vendidos Están los putos ventiladores Creo que eran En la página 2 Los ventiladores Era de las cosas más vendidas En Playstation 5 Como tal Lo cual es bastante Bueno Hostia Lo del mando de los ojos Cada vez que lo veo Me da una pena Esto Ahí lo tienes El número 31 Por encima del mando Por ejemplo Por encima de Alan Wake 2 Por encima de Call of Duty Por encima del casco oficial Ahí lo tienes Verá los juegos mejores Con el trazado de rayos O juegos de brisínico Baje de 60 en pro Irán como una roca Como no tenga controlada La refrigeración Puede ser ya el colmo Y dice Beta Garci Yo también Dice Van Guras Pregunta Y por la refrigeración Yo no le he puesto Ningún ventilador A mi Play 5 Tonta es la gente Tontas de la gente Yo no se lo he puesto Yo no lo uso Lo uso a mis hijos Pero por ejemplo Yo si te puedo decir Que la mía Al menos Se calienta Como un demonio Bueno ya veremos A ver que pasa Todavía queda tiempo Y todavía queda tiempo Para pajas mentales Una de las novedades Técnicas más importantes De Play 5 Pro Pero iría más allá De la consola de Playstation Playstation VR 2 También se hace necesidad Del PSS RVVR La futura tecnología De reescalado Funciona en juegos diseñados Para la red virtual De Sony Ha confirmado Que las bondades Del PSS En el gráfico Están disponibles En las experiencias De rees virtual De Playstation Concretamente Ha sido el mismo Mark Cerny Otra vez Rastro visible Diseñador Padre Fundador Amante Amigo Y excelente persona Quien ha compartido La información También funcionará Con los juegos De PSVR 2 En el futuro Lo digo esto Sigue apostando Por la red virtual Y cojones Lo digo esto Porque la gente Ya se ha montado La paja Al Le he leído Llamar de uno Decir Coño Esto abre el camino Para poder jugar Si los juegos De PSVR 2 Se van a beneficiar De toda esta vaina Y se van a ver mejor Este va un camino Para jugar Mi juegos de PSVR 2 En mis PSVR 2 Al menos por ahora No Son para los PSVR 2 Vale Es decir Igual que el juego De PSVR 5 Que se van a ver Mejor Va a haber juegos De PSVR 2 Que se van a ver mejor Pero no los de PSVR 4 Habrá que esperar A que Digital Front De Strip Habrá una Pero eso es Por la Pero eso es Por la nueva actualización Que han bajado Las temperaturas De alerta El año pasado Jugaba GTA 7 A pleno sol Y no salió La advertencia De temperatura Este año Si me ha salido Varias veces A mi advertencia No me ha salido Yo hablo De que la consola Va a tope de full La consola Está a tope de full De flow Full Eso No la mía Está limpia La mía está limpia Es más ¿Qué es PSVR? La tecnología estrella De PSVR 4 Que proporciona Una gran mejora De rendimiento De videojuegos Llevamos dos noticias Con esta 3 De 3D juegos Hablando O basándose En el PSVR Y en derivados Del PSVR ¿Vale? No me podías No, no Te hago 5 noticias De lo mismo ¿Para qué? Un poquito más De alegría Y movimiento ¿Vale? Proporcionará Una gran mejora Al rendimiento De los videojuegos PlayStation Spectral Super Revolution Es una tecnología Basada en el Otra vez ¿Vale? Otra vez Y otra vez Popom, popom, popom Popom 60K PlayStation Grand Booth No sé qué 800, 60K Compatible 8K Mira Algo que supone Una mejora importante Y también que la consola Será compatible Con el 8K Y el VRR En algunos juegos Será Podría serlo Como lo fue La PlayStation 5 Original Señores ¿Vale? Venga Seguimos El nuevo Assassin's Creed De Japón Promete ser un Portento gráfico Con PlayStation 5 Pro Saudos Será compatible Con la nueva Consola PlayStation De lanzamiento La Ventura Ubisoft Pero esto De las PlayStation 5 Pro En Anset ¿En Anset? ¿Por qué? Pues por los 60K No sé qué No sé cuánto Es compatible Con el Chris Saudos Con la movida De la Chorra De la Chorra De la GP Y el PSS ¿En serio me están diciendo Que después de hacerme Cuatro putas noticias Me quedaba alguna duda De que el juego Después de que salía En la presentación Iba a ser Un PlayStation 5 Pro En Anset ¿Eh? ¿Tenías alguna duda? Haceme una entrada Que A ver si explica Tres de juegos Por favor Opeate No le hemos dado Ojalá haya una entrada nueva A ver A ver A ver Eh Quiero ver noticias Noticias Ah bueno Voy a verlo por aquí Que voy a tardar en menos Coño No 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 Qué raro Me hubiese molado Que hubiesen puesto Otra noticia Sobre los SSR ¿Eh? Me hubiese molado bastante Me ha defraudado ¿Eh? Ciertamente Me ha defraudado Pues eso Que Luego un día Recordadme Que os explique Lo que es el SSR Por si no lo sabéis ¿Cuánto cuesta un PC Como PlayStation 5 Pro? Este es el precio De un PC gaming Similar ¿Vale? A la nueva PlayStation Creamos un PC Lo más similar posible A la potencia De PlayStation 5 Pro Para que lo sepáis Cuánto os costaría Y os podía decidir Por el producto Que se adaptaría mejor Para vosotros a jugar Aunque hay un poquito de Por aquí Por aquí Claro No sé qué No sé cuántos Y hay algunas cosas Que llegan Pero podrían valer Pero bueno No sabemos Que son cosas Que son exclusivas Tenemos muchas curiosidades A ver cómo funciona El PSSR Por si no sabes Lo que es el PSSR Luego os lo explico Total Según la cuenta Que han hecho ellos ¿Vale? Está sonando el móvil Ah no 1095 pavos Con gráfica Nvidia 1140 Y con montaje incluido Unos 1190 También depende Si te vas a montar tú Algunas especificaciones Bla 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 Han añadido también El adaptador wifi 7 Yo por ejemplo Este ordenador no lo tiene ¿Vale? Es que cuenta Es una tecnología Con la que el PS5 cuenta Yo tengo un cable Que me gusta más ¿Vale? Y el mando DualSense Porque como todo el mundo sabe Para jugar con un PC La tecnología de ese mando En el cual yo me defeco Con fuerza Pues claro Hay que meter el mando En el PC Porque son 70 pavazos No hay mandos más económicos Que básicamente hacen lo mismo ¿Vale? Sin jugar Sin problemas Para jugar a esto Tal, tal, tal O sea que no me parece Mal artículo Acá hay un poquito de Es más Se han puesto todos a full Y todos al menos Haciéndose los pocos detalles Que se dan al respecto Entraría en el terreno De la RTX 4070 O RTX Perdón 7800 XT No sé que estoy diciendo Pero en través de juegos También se preguntan Cuánto costaría un PC similar A la PlayStation 5 Pro ¿Eh? En un rango de precios similar A las tarjetas gráficas actuales ¿Vale? Aquí pone Popopom Popopom Total Con la caja Que no sé cuántos Que pinca pan que pun Aquí lo pone Pum, pum, pum 9.999,94 ¡Coño! Son 50 pavos Sí Pero a lo que hemos añadido No hemos añadido En la Play 5 Otro mando Compatible Que hay más mandos compatibles Que con Play 5 La suscripción Y otras cosas y tal Vuelvo a decir Que un PC de este tipo Te aguanta más tiempo Con cambiando cositas Y mejorando cosas Por menos precio Que lo que sería Una Play 6 Cuando salga Pero bueno Me ha parecido interesante Que dice Por unos euros más 1090 tienes uno Más sólido Que el anterior Y que debería rendir Igual No similar Igual O mejor Que Playstation 5 Pro ¿Vale? Y a cada cual Que saca sus pajas Y me ha Al menos No han tenido cojones A hacer la noticia Que yo me esperaba De Mejor esto Que un PC Que habrá gente Que lo diga Cuidado Nos van a machacar Con la labor De divulgación Hombre Lo del PC Que me parece Al menos interesante Para la gente Que no entienda De PCs como yo En el artículo De The Net Se ve el funcionamiento De Cerno Con los de The Net Y cuando se ve La parte de atrás Faltan puestos USB y de red Parece que es un prototipo Aún A ver que nos manda ¿Eh? A ver Esta es la música Coño Me he puesto nervioso Pero está Esto entero Tengo que vérmelo entero Ah no Pero esto Esto es de ayer O esto es de hoy De Domingo Gómez Vale esto es de ayer Coño Digo hostia Pero pensaba que era Yo creo que La otra generación Concibió un poco Con el tema ¿Qué minuto tengo que ver? ¿O qué ver? Era un momento Era un visual changer Ahí Que apetecía Ah bueno Del plan renove Que lo dice él Pero claro Si habla de game Yo de game en concreto ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido? De hecho Mi apuesta era A que Joaquín Reyes Alias Cerny Era una Era una Representación virtual De Cerny Generada por Playstation 5 Pero no Está enjabonado El tío Hay 3D Juegos Pc Hay una página Que desde el 8607 Se ve la parte trasera Claro Porque el menines No tiene No puedes mandar Minuto 51 51 A ver Lo busco yo Y tardo menos Que si el enlace apretado O mejor es por el adblock Tendremos que hacer todo Porque al final Efectivamente Vas a almacenando Ahora de desinstalar Que es lo que hago yo Con lector Ah perdón Te pagan 283 euros Por una PS5 Con disco Te pagan O sea te pagan Al que la lleva Porque si no te merece la pena La vende Para comprarse La De ser algún amigo A un tío Ya está Usar esas Ya os digo yo Ya os digo yo Que va a haber plan Renove De Gain Pero pues a ser Si va a ser A ver Si son 800 No contamos la unidad Vamos a pensar Que eso ya es una batalla perdida Si son 800 El Renove Como mucho Te van a dar 400 Pero como mucho Como mucho Como mucho Para lo que palma A Gain Eso puede ser Pues 650 euros Entonces es súper barato Pero si es que estamos aquí hablando Estamos hablando por hablar Estamos hablando por hablar PS5 Pro es barata Venga titular PS5 Pro es barata Y no es una consola Y es una consola Incluso para pobres ¿Verdad Marco? Cualquier capa social Ah no se oye Vale Perdón Perdón Yo si lo estaba oyendo Lo vuelvo a poner O sea te pagan al que la lleva No te merece la pena La vendes A un tío Ya está Usar esas cadenas Ya os digo yo Ya os digo yo Que va a haber plan Renove De game Lo que no sé si va a ser A ver si son 800 No contamos la unidad Vamos a pensar Que eso ya es una batalla perdida Y son 800 El Renove como mucho Te van a dar 400 Yo creo Pero como mucho Como mucho eso Pero porque eso ni está De por medio Para no Lo que palma a game Eso puede ser Pues 650 euros Entonces es súper barato Macho Pero si es que Estamos aquí hablando Estamos hablando por hablar Estamos hablando por hablar PS5 Pro es barata Venga titular PS5 Pro es barata Y no es una consola Y es una consola Incluso para pobres ¿Verdad Marco? Yo lo de game no lo sé ¿Vale? Sí, sí Lo de Yo lo de game no lo sé Repito Yo sí sé Que en tiendas pequeñas Y Están chinados Porque son incluso Si tú comprabas La esta Te decían comprar un mínimo Y para mantenerte un precio Cuando luego sigues comprando más Y estaban chinados Porque no las vendían Pero game no Yo no lo sabía De hecho Es algo que acabo de descubrir Por mil pavos Tenía el otro día Un montado por ellos Con i5 tal 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 Y dos teras de disco Y Iván Gouras Dice que hay uno Que está mirando Está poniendo ojitos Y mola bastante Pero que luego dicen Yo no he rebajado Pero claro Eso son No sé hasta qué punto Claro Yo sé que tiendas pequeñas No, Antonio tampoco lo sé A lo mejor como viene Impact Tiene algún otro contrato Con Sony España No lo sé Pero yo sé que La mayor Esta de la gente No Yo no sé hasta qué punto Eso es competencia desleal Porque por ejemplo Ciertas ofertas de Amazon Son competencia desleal Pero nadie hace nada Ciertas bajadas De ciertos libros De ciertas editoriales Es competencia desleal Hechos ilegal Y nadie hace nada No lo sé Yo la suerte que tengo Con lo del PC Manguras Es que como mi hijo Pilota Todo esto Él se lo montó Él Se montó mierdas Y movidas Y tiene un PC decente Y no le costó eso Ni de coña No es competencia desleal Porque realmente No venden bajo PVP Claro No, no Me refiero Competencia desleal El que solo se lo hagan a Game O que nosotros sepamos Claro Que solo se lo hacen a Game Vale Y no al pequeño Al pequeño comercio Me refiero Eso es lo que me refiero No al hacerlo Porque echa la ley Echa la trampa Me refiero al hacerlo Solo con Y pregunto Que a lo mejor Dice No, no Porque hay una cláusula En el contrato Que dice Que Puta idea Vale Es que me he puesto nervioso Bueno Seguimos Con lo del PC Que me parece Una buena forma De verlo Dice Merece la pena Cambiar a Playstation 5 Pro Esto es lo que debes saber Si vas a comprar Una Playstation 5 O piensas mejorar La tuya ¿Cómo puedo mejorar Mi Playstation 5? Si vas a comprar una Playstation 5 O piensas mejorar La tuya Si voy a comprar Una Playstation 5 O pienso mejorar La mía ¿Eh? La gran promesa De Playstation 5 Pro Parece complicado Hablamos de 4K 60 FPS Tal 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 Los 2 teras Otra vez O sea 3 de juegos Ha hecho 5 Hasta la quinta Creo que no se Es la quinta La sexta Con la misma mierda ¿Eh? El futuro Cuando lleguemos a ese río Cruzaremos ese puente Dice Eso es como decir Y no decir Lo peor de Playstation 5 Pro Que es Su precio Si la idea es buena La idea cojonuda De hecho llevan así Desde Play 3 Y todo Xbox Xbox 360 Elite Ya mejoraba La calidad de imagen Con otras cosas Que con un precio Un poco mayor Nintendo Switch OLED O sea que es normal Lo malo es el precio ¿Vale? 950 El kit completo ¿Vale? Entre peana Y el lector Repito Sin contar La suscripción ¿Vale? Si Sin contar Otro mando Si tienes primos Si tienes compañeros Si tienes amigos ¿Qué crees Que es un poco De calidad gráfica Y fluidez Merece esa inversión? Si un amigo No tuviera Play 5 Me pidiera consejos Sobre qué modelo elegir Le recomendaría La versión estándar Fijaros ¿Eh? O sea ¿En qué está pensando Sony? O sea que daros cuenta Que aquí en este artículo Que os lo he leído Un poco por encima antes Hay que tener en cuenta Que la situación económica Que hay que tener Una situación económica Lo suficientemente Privilegiada El target No es tan amplio Y no encaja Con el que ha sido Históricamente El público objetivo De las consolas Sobre todo Las de Sony ¿Eh? Pero el tiempo dirá Si Sony tiene la razón Al menos en este artículo De opinión Aunque aquí Lo dejan al final Después de un tocho Lo dejan caer Pero Me parece bastante Bastante certero Y bastante consecuente Repito Lejos queda el tiempo Del 299 ¿Eh? Acordaros Y el público objetivo Y repito Cuando salió Play 3 No me acuerdo mal Salió a 600 pavos Y cuando salió Play 4 Me ha salido 100 euros más barata Porque se da cuenta La movida ¿Eh? No es competencia Ahí me ha quedado Yo me he quedado sorprendido No, no, no Yo no lo sabía Y me acabo de quedar loco Con lo de que Llega el otro Y le diga No, venga Si haces un plan Renove Te vendo una por otra Igual que Bueno, Sony Sabéis que A lo mejor es De cara a la imagen Porque sabéis que Sony está vendiendo Lo que ha vendido Como unidades enviadas No vendidas Bueno O vendidas a Retail La tienda Claro Yo, por ejemplo Yo soy de gente Que se ha comprado Uno de esos Y Para tirar para adelante Incluso si vas a jugar A cuatro cosas Tengo un par de amigos Que juegan cuatro cositas Se han comprado Un mini PC Lo usan De home media Y de cuatro cosas Y para jugar El mini PC ¿Os acordáis de lo que se le acusa A micro de tirar Los precios de Game Pass Para luego meter El stackazo Cuando yo no tenga Competencia Aquí hay que meter No tengo ninguna De esas Esa es la ironía Pero Esto entraría Yo creo Hay que decir Hijo de cinta Hijo de cinta Hay que decirlo más Bueno Todo el mundo cree Que Sony ha perdido La cabeza Con el precio Pero un analista Como no Saltaban en saltar Estima que las ventas Serán muy similares A las que tuvo Playstation 4 Pro ¿Cuánto ha vendido PS4 Pro? Vale A ver Coño Si lo ponía por aquí Antes que lo he visto Playstation 4 Tal Pero yo creo La Playstation 4 Pro ¿Dónde está? Coño Si lo he visto antes Hostia Antes lo he visto A lo mejor lo ponen Esta A lo mejor lo he leído En esta A lo mejor lo he visto En esta A ver Proística Este fulano ¿Eh? Un total De 250 euros Esto va a dar Esto de 950 El precio 950 Vale Como queráis La firma analista De Ampere Análisis ¿Eh? Todo el mundo la conoce En su casa A la hora de comer Pronostica que Playstation 5 Pro Seguirá vendiendo Similar A lo que vendió Play 4 Pro Es decir Más de 13 millones De unidades De ciclo en su vida 13 millones De unidades Teniendo en cuenta Que Playstation 4 Pro También hubo plan Renove Y fue Fue bajando Y salió Eh Playstation 4 Pro Se lanzó 400 pavos El precio De la original De la Play 4 Fue 400 pavos Entonces Ya no Me parece justo Compararla Con Play 4 Pro Los analistas Como siempre En su puto Mundo Bellísima persona Play 5 Pro No solo supone Un golpe en la mesa De Sony También es una Espléndida oportunidad Para que Microsoft Y Nintendo Lo peten El polémico Precio de Play 5 Pro Levanta la pregunta Aparte de la potencia ¿Hay algún otro ingrediente Esencial en las consolas? Y hay ontones Como siempre Se hacen unas pajas Mentales de la hostia Pum 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 Pros y contra El momento de Microsoft Pum 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 Pero yo voy A resumiros ¿Vale? La batalla por el precio Creo que es un momento Para que ahora Nintendo Nueva ficha Que haga un 299 ¿Vale? Que ahora llegue Y diga Nintendo Vale Si yo Microsoft Perdón Playstation No juega en mi liga ¿No? Bueno Pues Switch 2 450 Yo no me acuerdo Cuanto valió La suite de salida 450 Juraría que fue ¿Eh? Y ahora Sale una serie Una serie Una Prox Una serie Prox Y dice Microsoft Venga Pues 500 pavos Ya son Ya son 400 pavos menos ¿Eh? A ver ¿Por dónde me he quedado? ¿Por dónde me he quedado? Ahora Ya el precio No importa Pero llevamos un año Recordando lo de Saturn Playstation 3 One Two Nine Nine Ahora Seven Nine Nine Totalmente Han encontrado Un analista ¿Eh? Debajo las piedras De una patada Pero esperaros Que es el primero Pero detrás vienen los demás El 10% No se pone el 17 En total En PC componentes Tienes el Windows 11 Pro Legal Licencia permanente Por 29 Yo lo compré Donde fue en CD case Y me costó menos El que puedo llevar Además No solo en un En un cacharro Sino en otro 13 millones Pero aumentando la vida A más de lo previsto 300 Ah pues pensaba que habían sido 450 Pero bueno A lo mejor era Con lo que se ha encarecido Todo Con que hagan un 450 Y obviamente Que va a ser más potente Bla 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 Y recordemos que siempre Está Sony Cuando le interesa Se miran las ventas De Nintendo Cuando no Estamos jugando A deportes distintos Que la Playstation 5 Pro No tenga unidad Blu-ray Es sorprendente Y apunta A un trágico futuro Sin juegos En formato físico La nueva consola De Sony Tiene un precio elevado Aún sin incluir Ese lector Y esta es la generación De consolas Que ha comenzado A deshacerse De los formatos físicos Y este modelo Va en esa dirección Javier Pastor Vuelvo a repetir Venga Si esta es la primera generación Que ha funcionado Con esto Eh Es porque hemos entrado Si hubiésemos entrado En esta En la de PSP Go La de después Habría sido Lo mismo Pero vamos Repito Estamos todos deseando Que salga No sé qué juego Para bajar No sé qué Gratuito No sé qué Compatible Eh ¿Por qué? Pues no sé dónde estará Chopper Está aquí conmigo Venga ¿Qué pasa Chopper? Y la Julia Creía que te habías pedido Chopper Chopper Poche 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 Venga Que vamos a ir enseguida A lo nuestro ¿Vale? Ya no sé qué estaba diciendo 13 millones de Playstation 4 Pro ¿No? Pues ahí ponía 17 Nintendo puede pedir lo que quiera Bueno ya veremos Pero venden la clave suelta también Sí, sí De hecho Ponían No, no No puedes poner Link Ni este Tengo que poner un VIP A ver si tengo alguno libre Y pachea humano A ver si te puedo poner Luego si tengo alguno libre Que no son los que tengo libres Hay veces De hecho Los que son solo De un solo uso De un solo Pacharro Por decirlo de alguna manera Los vi Los he llegado a ver yo Iceman El de la comunidad de Telegram Lo pilota Mangouras Ahí no sé dónde lo vimos Que valían 5 pavos Si solo vas a ponerlo En ese En ese artefacto No me sale la palabra Coño En ese terminal ¿Vale? Esto le he marcado Como para parar Y empezar las noticias Del día Pero bueno Ya sigo del tirón Bueno Voy a parar aquí ¿Vale? Porque esto es una cachondez ¿Veis ese personaje Que hay detrás? Esto es un capítulo De la que se avecina ¿Vale? De los de Mitad de temporada Tirando a final ¿Eh? ¿Conocéis ese que hay detrás A la derecha? No suena a alguien ¿Eh? No suena a alguien ¿Qué dice el hijo puta De mi hijo Que cuando vieron la serie Ayer La están viendo otra vez Por la novia Dijeron que era yo Digo Hostia No jodas Pero con peluca ¿Eh? Empecé como antes Al comprar el PC Te dan dos opciones Con V o sin el Y haría Y varía mucho ¿Vale? Yo este PC Cuando lo compré Para emitir aquí ¿Os acordáis? Venía sin Y yo lo compré Donde me dijo Donde me dijo Iceman Y me salió Muy económico Lo que pasa es que La resolución Claro Eso dice mi hijo Que en la tele Se veía aún más parecido Meta Garci Eso dicen ellos Y aquí no parece tanto Pero en la El movimiento En la foto Se veía mucho más parecido Que por eso Lo pararon Y hicieron la foto Yo pensé que era un extra El señor de los anillos Sí Hagrid Hagrid Bueno Vamos con las noticias El del medio es Bruno Sol Sí Pobrecito Ay Gregoria Ya te dije Que te parecías A uno de la última De Kong Hostia Pues no me acordaba A mí me dicen Que me parezco Al de Al pirata Cuando estaba Forrondosco A ver si pillo Una foto Aquí Algo así Vale Cuando estaba aquí Ya un poco más Fuertote Vamos a decir Mis hijos Están empeñados Aquí me parezco Aquí según ellos Este es más actual Vale Que me parezco Bastante a él Dicen mis hijos Pues nada Vale Hasta aquí El debate Vamos a dejarlo ahí Con este músico Con este músico Vamos a dejarlo aquí Del debate Del fulañeo Pero antes de acabar Voy a quedarme con esto Me despoño Ayer viendo muchos canales De youtube Twitch Hablar sobre el tema Del precio Del play 5 pro Y adivinad Al final La culpa También es de Xbox Sobre todo De series S Por no ser competidor Un competidor serio Y dejar a Sony Llegar a una situación De control del mercado Claro Porque lo que quería Microsoft Nosotros no lo entendimos nunca Pensad que al final Lo que quería Microsoft Y lo que quería Nintendo Es que Playstation Tuviese El poder Como Hasta de Grace Google Telegram no tengo Telegram no tengo Lo borré No estaba de acuerdo Con muchas cosas Y borré Además borré Las dos cuentas La de fotos Y la de tonturas Recetas en el canal No tengo yo Gana De hacer No más no soy médico Yo no puedo hacer recetas No yo no tengo Telegram Telegram Calla calla Telegram Me he ido a Instagram Me cago en Madre mía Me he puesto en modo automático Al 100 Ah si 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 Me lo dijiste Que decía que me parecía este Instagram Que me he ido a Instagram Coño Instagram Telegram Dame un gram Yo que se Pues me he ido Me he ido Pero que si Que si Que me parezco este No luce Instagram Lo mandé al pedo Totalmente Bueno Vamos con las noticias De esto En plan así Rollo Mirando Al Jimbo Que es donde Se muere la gente Donde se muere la gente Y va a Pasar Entre que va al cielo Y va al infierno Va al Jimbo Vale vamos con las noticias del día En modo Carrusón deportivo Y espero que lo hayáis pasado bien Con el debate Y al final Recordad que Que las opiniones Son como los culos Cada uno le gusta uno Pero bueno La del otro A veces no está mal Y a veces nos da esquete Y algunos nos gustaría Que se nos sentaran en la cara Uff La asfixia erótica Que recuerdos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!